Vamos con Bisoño, Bisoño, resulta que Bisoño volvió al ataque contra Chiquis, algo tiene contra Chiquis, ¿verdad? Algo tiene contra las mujeres con sobrepeso pronunciadas, pero ¿por qué no tiene el mismo problema con los hombres con sobrepeso? Pregunto yo. ¿Por misoginia será? ¿O por misoginia no puede ser? Hace, fíjate que hace años, este, cuando hacía yo un programa de radio, entrevisté a Miriam Montemayor, ese audio está aquí en YouTube porque está, no en este canal, porque todavía no había creado este canal, pero subíamos material, y por ahí está la entrevista que tiene miles y miles de reproducciones, donde Miriam decía que Bisoño era misógino, Y de hecho hay una declaración muy polémica que decía que está que la mujer que lleva adentro, así debe estar, ahí está en YouTube, búsquenla, ahí está la entrevista, porque ella decía que se sentía atacada desde esa perspectiva, ahora, en el caso de Chiquis, o sea, una cosa es que tú digas un día, ah, pues como que tiene sobrepeso, ok, bueno, ya lo dijiste un día, la regaste un día Pero tantas veces, sí, ya es como que es personal, o sea, ya es algo muy personal, es escarbar en algo que aparentemente a ella también, aunque ella se muestra segura, pues hay algo en ella que también no le gusta, porque por algo presume también cuando baja a kilitos, ¿no? En los mismos realities, yo veía los realities del de Jenny, y ella hablaba mucho de estas cuestiones, este, yo sí creo que hay límites, y sí creo que Daniel, de alguna manera, sí se ha pasado de la raya, porque ahora lo que dijo es, la verdad es que está bien servidota, parece cuadro de Botero Para quienes no sepan los cuadros de Botero, búsquenlos, para que sepan de lo que está hablando Daniel, ¿no? Pues eran personajes, este, pues gorditos, ¿no? Pues sí, pero Botero les hacía, les hacía un homenaje Sí, claro, estas palabras de Daniel son discriminación, al final del día, es algo muy sencillo, y esto tiene un nombre, gordofobia Claro, pero gordofobia seleccionada, ¿por qué no más con las mujeres? También con Sheila, también con muchas Sí, también a Sheila, a Yuridia, a Yuridia Y porque a los hombres que tienen kilos de más, ¿por qué? Pues yo creo que es ahí, como que Y yo sé que ahorita muchos van a empezar a decir, ay, ya déjame, te quiero, los de 20 años, dejan de atacar a mi sueño, le tienen envidia, ay, no, lo tomo este personal, Alex, porque esto es bien gordo Eso es lo que van a empezar a decir, llámese sus frases, ya no me mueven sus frases, por cierto Entonces, respondiéndole a esos seres que van a venir, esas pireñitas que van a venir y van a poner eso Hay que entender una cosa muy importante, tienen un medio masivo, están en un medio masivo, tienen un programa muy visto Ustedes no saben y no dimensionan cómo esas palabras van a hacer que van a inundar a las redes sociales de chiquis Te aseguro que la foto que suba van a usar, porque aparte la gente sigue como borreguito este tipo de cuestiones O sea, escuchen lo que dice Bisoño y van y lo repiten, ¿no? A veces en las redes, y lo dice Horacio Villalobos muy bien, parecen perros de rancho, ¿no? Nomás sabe uno por qué ladró, los demás le siguieron Y tienen razón, te aseguro que esta mujer va a subir una foto y le van a ir a poner exactamente las frases de Bisoño Está, este, muy servida, está, parece cuadro de Botero, ¿no? Todo esto se lo van a ir a poner Ese es el problema El daño que se genera con el tiempo, ¿no? Entonces, si es Y también lo malo es que ahí en Ventaneando no le ponen un, estate quieto, ¿no? Oye, no hables así de las mujeres Ahora, él está hoy muy delgado, pero hoy, ¿no? O sea, en algunos momentos también él ha batallado, ¿por qué no tiene empatía con ella? Pues quién sabe qué problema tiene en su mente Mira, tenemos un superchat de Charlie, mapachito preciado Charlie nos manda 19 pesotes mexicanos y nos pone un mensaje Perdón, dice Con la cirugía que le pagó Carmelita a Lynn May, no quedó bonita, pero sí, muy feliz Bueno, pues ni tan feliz, porque pues ahí se lo andaba, este Pues recordando, ¿no? Cuando se entró a la política Exacto Gracias, Charlie Ahora, todos los que me empiezan a escribir Y sabes que a mí, con el tiempo, con ese tiempo que llevamos en redes Y con esa interacción, sabes que lo que más me impacta Que los comentarios en porcentaje más feos que le llegan a gente como chiquis Son de mujeres Por ejemplo, Diana, Diana, mira, se llama Diana Ni voy a decir su apellido, no vale la pena Pero dice, así, aunque te moleste Deja de atacar a Danili Ventaneando Esta es nota, lo replicarán en todos los medios Y eso le sirve a la señora Para eso lo hace Fíjate, una mujer a favor Para eso lo hace El que empezó fue Bisoño, no ella Exactamente Ella simplemente es como es Y no tiene problema en mostrarse porque va a tener problema Mira, dice Fabiola A Bisoño se le olvida que tiene una hija Y en ella va a pagar todo lo malo que hace Es que sí es bien importante Que como trates a una mujer ¿No? Como es como te gusta que traten a tu mamá A tus hermanas A tus hijas, a tus sobrinas ¿No? Claro Es muy importante entender eso Aparte no sabe qué problemas va a tener su hija Igual y también Y yo sé que esto que digo siempre causa Y genera mucho ruido Pero lo que siempre intento es Un poco generar un poco de conciencia ¿No? Del respeto Como aquí la cancioncita ¿No? Si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar Si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar Mandemosle esa canción a Daniel Bisoño Le hace falta Ahí es